Dices que no fue que a su harina de contra mí, me lo sé, estás llaman. Nada cambió, solo tú me has perdido una vez, aquí mismo en otra edad. El tiempo a las heridas, y si tú piensas que nunca podrás saber que estoy, hasta que estés mejor, hasta que estés mejor. Y terminé de hacerte esta tarde sin querer, escribí otras tres. Si es que hay tanto, y Juan ha cambiado tanto y a la vez, el checo sigue igual. El tiempo a las heridas, y si tú piensas que nunca podrás saber que estoy, hasta que estés mejor. El tiempo a las heridas, y si tú piensas que nunca podrás saber que estoy. Hasta que estés mejor, hasta que estés mejor. Y Juan esté mejor, hasta que estés mejor. Hasta que estés mejor, hasta que estés mejor. Hasta que estés mejor, hasta que estés mejor. Gracias. Gracias.